Música Curso de domótica en la Fundación Laboral de la Construcción Junio 2021 Este es el certificado de profesionalidad LM0211 Es un certificado de nivel 3 Aquí tenemos los planos de la nueva ubicación Para hacer las prácticas de domótica Aquí tenemos el plano donde cada alumno tiene su espacio Y aquí vamos a ver como cada alumno ha ido trabajando en su espacio Creando un panel KNX Y hemos juntado todos los paneles KNX en una red única Que la manejamos con el NETEX Nos lo vamos a enseñar ahora Aquí cada alumno ha hecho su panel Con los diferentes módulos KNX Las bombillas, las tiras de LED El control de la persiana Etcétera, etcétera Aquí hemos unido toda la red en una sola ubicación Y aquí tenemos por ejemplo una persiana motorizada Funciona perfectamente bien Pues os vamos a mostrar la visualización general que hemos hecho con el BMS de NETEX Aquí tenéis toda la instalación Y por ejemplo tenemos un botón que enciende y apaga todos los paneles a la vez Ahí le podemos dar a encender Y se enciende todo Le damos a apagar Se apaga todo Vamos a demostrar por ejemplo Encender todo Se enciende todo Apagar todo Otra vez Encender todo Ahí veis Se enciende todo Apagar todo Ahí veis Apagar todo Encender todo La última vez También tenemos un control específico para una de las estancias Por ejemplo Ahí tenéis el botón verde sobre Marta Podemos dar a encender o apagar Encender Apagar Si por ejemplo vamos a la espacia de Marta Encender todo solo Marta Apagar todo Solo Marta Incluso Podríamos entrar en el espacio de Marta Dar el botón negro Marta Y ahí podríamos controlar todos los aspectos Por ejemplo En este panel tenemos un control de la persiana motorizada Ahí tenemos la persiana motorizada Tiene su control local perfectamente Por ejemplo Puedo darle a subir Le puedo dar a bajar Con el control local Pero también podemos gestionarlo desde el sistema de gestión del ordenador Puedo darle a subir persiana Parar O bajar persiana Bueno pues aquí tenemos el panel El panel de otro alumno Con todos los módulos KNX La tira de LEDs Todo Y el control desde el ordenador Por ejemplo Podemos encender todo el panel a la vez Todo ON Podemos hacer todo OFF O podemos encender las luces individualmente Por ejemplo Enciende las luces 1, 2 y 3 Vale Apaga todo por ejemplo Que no nos deslumbre Podemos regular las luces Con esas regulaciones Los dimmers Ahí va a ir subiendo una luz Bajando Subiendo la otra Muy bien Y aquí por ejemplo Tenemos el control de la tira de LEDs Por colores Podemos activar el rojo Por ejemplo Activar el rojo Activar el verde Activar el azul O por ejemplo Activar el blanco Y podemos regular Activar el blanco Podemos regular La cantidad de rojo que queremos La cantidad de verde que queremos La cantidad de azul que queremos Y la cantidad de blanco Por ejemplo Para que se vea bien Apaga todos los colores Apaga todos Y ahora por ejemplo Regula solo el rojo Enciende el rojo Y regula Ahí Más rojo Más rojo Más rojo Más rojo Más 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 Sube 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 O baja el rojo Baja 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 Muy bien Y ahí el rojo Al mínimo Fenomenal Y por ejemplo Podemos encender toda la tira O apagar toda la tira Bueno pues aquí Tenemos la instalación De otro alumno Y ha hecho una visualización Pues simulando aquí Una casa O chabola O rincón del amor Como lo queréis llamar A ver pues Puede por ejemplo Encender todo Apagar todo A ver que Muy bien A ver por ejemplo Mueve la persiana Que lo veamos La persiana aquí Está motorizada también Sube la persiana Y baja la persiana En el rincón del amor Vale Podemos ver también Por ejemplo El selector de color Para los LEDs Con el color picker Ahí puedes elegir un color Hacia el amarillo Por ejemplo Y le das Y se pone pues eso De color amarillento O se pone de color verde O rojo El que queramos Muy bien Hay un alumno más Pues aquí tiene hecho Su panel Y también ha hecho Una visualización Con Netex A ver que nos puedes enseñar Por ejemplo Un encendido general Apagado general Por ejemplo Selector de color Para la tira de LEDs O por ejemplo Pues mira Control del clima Control de las bombillas A ver Control de la persiana Ahí control de las bombillas Pues muy muy chulo también Y ahí pues Como si fuera el dormitorio La luz del dormitorio La otra luz del dormitorio Muy chulo Muy chulo Muchas gracias ¡Gracias!